En el día de hoy tenemos la visita, un contacto que ha realizado un productor colega que trabaja con nosotros, que es, bueno, aquí lo que vamos a tratar hoy es tratar de hacer una difusión de los estudios que hemos hecho del cultivo de la stevia. Estamos por terminar ahora un estudio por el cual hemos determinado la inversión por hectárea necesaria para tener stevia en la provincia de Córdoba. Y también ya tenemos datos para poder calcular, porque tenemos dos años de cosecha, hacer un buen cálculo y una estimación acerca de la rentabilidad del cultivo en esta zona. Datos imprescindibles para cualquier inversor que quiera poner dinero en esta actividad. Y hoy tenemos la visita de Damián Rojas, del Ministerio de Agricultura de la provincia de Córdoba, es un técnico que está a cargo de un grupo de gente que va a venir hoy desde la localidad de Los Molinos y de San Isidro. Y ellos vienen aquí, este grupo de productores de la agricultura familiar, vienen con la idea de trabajar con este cultivo que por sus características tiene que ser agroecológica. Entonces, esa es un poco la tarea que estamos tratando de desarrollar hoy aquí. Y esta actividad no solo la hacemos desde el Laboratorio de Desarrollo del Departamento de Química, desde que hace muchos años estamos trabajando y tenemos este cultivo aquí en la universidad, con riego automatizado, con antigranizo, con un conjunto de características que lo hacen interesante al modelo. Sino que además también lo hacemos en conjunto, asociado con un productor local de Estevia, que además compartimos muchas experiencias pasadas y supongo que seguiremos compartiendo en el futuro, que es Dante Díaz, con quien ustedes seguramente van a hablar en breve. La idea entonces es ampliar el cultivo de Estevia, es ampliar los proyectos que se están realizando. Sí, porque la producción de Estevia en Argentina es completamente insuficiente, el área total sembrada es relativamente baja, no llega a las 300 hectáreas en toda la República Argentina, y las posibilidades de exportar son, si se duplicara, triplicara o cuadruplicara, el mercado está asegurado. O sea que tiene un amplio margen de expansión. Pero normalmente estos cultivos no se hacen en grandes extensiones, por sus características, sino una hectárea, dos hectáreas, media hectárea, un cuarto de hectárea. Es decir, cualquier persona que tenga una disponibilidad de un espacio, puede pensar en esto, que tiene una rentabilidad realmente interesante.